Ande, 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 ande ustedes Algo, 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 incomparable Incomparable, incomparable Lunática, solo tiene mente, vayatica Que se joda, que se joda, yo no muero por ti De nuevo el quédate sola Como me pedí, si yo fuera tú, nunca volví No sé lo que tú quieres, que te jales por el pelo baby Que te mandra a veces, que no me mojas veces Pero cual es mi mujer, la maldice que el santica Y conmigo es Lucifer Pa' que todo el mundo vea la hermita Ya no quiere saber nada de nadie Solamente quiere calle Ir a la disco y soltarse hasta que el cuerpo aguante Ella no quiere novio, tampoco matrimonio Solamente quiere un perreo y un jagueo a los flow bellacosos El favorito mami Sale a la disco a vacilar, a la baby solamente va a tomar y fumar Pero sola le dijo al DJ que le pusiera bichota o sinona de Bad Bunny Y yo perreo sola, se puso bonita, ella se puso más linda Pa' salir a la calle con todita sus amigas Pa' darle fotos, pa' subirla, pa' que ven que ella está activa Rechazando a cualquier bobo que venga a seducirla Ella baila, bebé vacila y no le importa lo que digan Porque su relación ya se terminó y bloqueó de la red de a ese pobre cabrón Que no la cuidó, que no la valoró Y cuando la vio en la disco dijo que se arrepintió Pero papi ya no hay chance Ella está bien sola y no quiere a nadie Ella no quiere novio, tampoco matrimonio Solamente quiere un perreo y un jagueo a los flow bellacosos Ella no quiere novio, tampoco matrimonio Solamente quiere un perreo y un jagueo a los flow bellacosos El favorito mami Memes Mix Tu página minuquera Producciones Richard Cova Producciones Star Music Desde San Antonio Desde San Antonio DJ Angel del Original Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Si tú me lo pides yo me porto bonito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Frikito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow, mami Dime dónde de resumés Sé que te dejaste de asumés Y de una de pecho me zumbés Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha de RBD Y ahora quieres perreo todas las noches en la pared Te che, si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere la fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me lo pides Y en la calle ando suelto 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 Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Venga dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Este es una noche a Medellín Y te pago el jean Dime dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu rey Dime dónde te esconde Mamacita siempre yo estoy a tu orden Mi música sonando en el sur, en el norte A ella le gusta lo comercial y lo hondes Yo soy tu rey, ese bobo es tu conde Conte que está todo ok Estamos al día, no nos persiguen la ley Esta noche te doy duro, mamacita, no hay trade Yo soy original y la confesó Baby tú estás bien buena Pa' romper la carretera Ella me lo pido, mamacita, no hay trade Ella me lo pidió a caberla Lo mío como lo estoy a mesera, no hay problema Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te llevo una noche a Medellín Y te pago el rey Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu rey Memes Mix Página Minutekera Producciones Richard Coa Producciones Exarmiense Con mi maón apretado En la cara se te ve lo mucho que estás bellaqueado Mejor dile al DJ que pon un reggaeton pesado Que la disco está llena y nadie va pa' ningún lado Con mi maón apretado Déjate de saquir del mundo a bellaqueado Mejor dile al DJ que pon un reggaeton pesado Que la disco está llena y yo no voy pa' ningún lado No llegamos a la disco sin ninguna tacota Si mi amiga nos quiere de una va a secuestrar Ella es de las que bebe Bebe hasta que ya no pueda más Le ponen un debut de blaz Se va con cuatro choc de blaz Ando con Randy, ando con Joel Un perreo sucio pero no me daña el blower Mmm, no estamos pa' lover Dale papi rompe lo que eso tiene full power Ando con Randy, ando con Joel Un perreo sucio pero no me daña el blower Mmm, no estamos pa' lover Dale papi rompe lo que eso tiene full power Con ese maón apretado En la cara se te ve lo mucho que esto bellaqueado Mejor dile al DJ que pon un reggaeton pesado Que la disco está llena y nadie va pa' ningún lado Nessie, mmm, con mi maón apretado Déjate de saquir del mundo a bellaqueado Mejor dile al DJ que pon un reggaeton pesado Que la disco está llena y yo no voy pa' ningún lado Porro letra S-Q-L-O Se ve apretado Adentro el pantalón Nessie Hoy se vale toto Cuando tú te doblas y se te marca el soto Aquí todo el mundo a bellaqueado Sí, borracho y arrebatado Y tú estás desacatado Llega con el pelo rico y te lo había planchao Aunque no le baje que todo el mundo a bellaqueado Sí, ya estamos todos legilao Tú me tienes bien motivado Y yo soy un cabrón que está en el carro chingao Porque el bellaqueo es la moda Sí, y si no te gusta que se joda Porque el bellaqueo, weo, es la moda Sí, y si no te gusta que se joda Tengla, 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 tengla DJ, DJ, ángel, el original Ahora dime, bebé Me entere que estás sola, te dejaste de él Que por más que te llame, ya no lo quieres ver Que sales pa' la calle pa' fumar y pa' beber Ahora dime, bebé Me entere que estás sola, te dejaste de él Que por más que te llame, ya no lo quieres ver Que sales pa' la calle pa' fumar y pa' beber Se meto al jean, también se pinto el pelo De color azul porque ya viene del cielo Pa' enrolar y prender, ahora no pone perro No compitan con ella porque ella ganó el juego Sale pa' la calle, a nadie da detalle Hay falta cortica, no importa que hablen Ya no tiene ego, ahora tiene pared Que le dan pa' Gucci, pa' todas las Versace Y aquel cabrón, que la lastimó Que la hizo llorar, que no la valoró Ahora se pasa llamando, ya se la pasa bichando Contando en DT de party en party disfrutando Ahora la elite ya no es tú de vez en cuando Y cuando quieres expresar, se queda dormido en mi cuarto Ahora dime bebé, me enteré que estás sola, te dejaste ver Que por más que te llame, ya no lo quieres ver Que sales pa' la calle, pa' fumar y pa' beber Ahora dime bebé, me enteré que estás sola, te dejaste ver Que por más que te llame, ya no lo quieres ver Que sales pa' la calle, pa' fumar y pa' beber Bebé, tú sabes que yo soy suyo Tú sabes que mi tío es que yo fluyo Qué rico cuando veo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi corazón es suyo El favorito baby, cuando te veo se me paraliza el tiempo Tu rico labio con sabor a caramelo Tu caminar tan atractivo y tu peso posesivo Me tiene hipnotizado y me desvelo Mami, déjalo ser lo que yo a ti te quiero Y sin ti no puedo ponerle color a mi vida Porque tú eres una alegría, eres una fantasía Que valoro día a día Tú me tienes loquito y no lo voy a negar Me gusta tu pelo, tu cara y forma de pensar Yo siempre supe que tú eras pa' mí nada más Oye amorcito, yo nunca te voy a fallar Porque eres siempre la que está ahí Porque eres siempre la que está pa' mí Y yo solamente te quiero ver feliz Bebé, tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando veo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi corazón es suyo Bebé, tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando veo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi corazón es suyo El favorito baby, sinceramente a mí me encanta comerte Y en todas las posiciones ponerte Tratar de que sea diferente Pa' que te queden los momentos en tu mente Te metes pa' ti y se me callen los lentes Luego acaricié tu cuello lentamente Qué rico huele ese perfume que tú tienes Por favor abrázame y no me sueltes Pueden haber más bellas que tú Habrá otras con más poder que tú Pueden existir en este mundo pero eres mi reina Su llamada será transferida al buzón Fabri, discúlpame por ser tan desconfiada Sé que no te agrada Cuando escuches esto llámame, ¿sí? Bebé, tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi corazón es suyo Bebé, tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que contigo es que yo fluyo Qué rico cuando pruebo un beso tuyo Déjalo ser lo que mi corazón es suyo El favorito, baby Oh, 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 oh Ay, bebé El favorito, el favorito DJ Fabricio, DJ Fabricio Música romántica, baby 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 Gracias por ver el video.